Hola amigos y esta semana vamos a hacer una tarta de queso crema que está demasiado deliciosa con ingredientes que están en tu cocina, perfecta para dietas bajas en carbohidratos sin ningún tipo de azúcar o harina Lo primero que vamos a hacer es incorporar nuestro queso crema que debe de estar a temperatura ambiente estoy utilizando 250 gramos de queso crema tipo Philadelphia lo mezclamos un poquito y vamos a incorporar nuestro endulzante natural estoy utilizando una taza de endulzante eritritol pero pueden ponerle media taza si ustedes no son muy dulceros vamos a tratar de mezclar todo muy bien y le vamos a incorporar dos tazas de yogur griego sin azúcar añadido debe de estar a temperatura ambiente también si tienen una batidora eléctrica pueden utilizarla si no acompáñenme a hacer ejercicios de brazo le vamos a poner un poquito también de ralladura de limón y pizca de sal luego le vamos a poner cuatro huevos que deben también estar a temperatura ambiente y lo vamos a hacer de uno en uno cuando esté bien integrado entonces incorporamos el otro incorporamos nuestro último huevo mezclamos todo muy bien vamos a incorporar nuestro extracto de vainilla recuerden que todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción vamos a tomar nuestro molde para bizcocho lo vamos a poner papel encerado y lo vamos a llevar al horno precalentado en 350 Fahrenheit por una hora luego lo vamos a dejar reposar por 30 minutos a temperatura ambiente y finalmente lo llevamos a la nevera por una o dos horas hasta que esté totalmente frío y pasado el tiempo así nos va a quedar nuestra tarta de queso que la podemos comer tal cual pero si quieren una idea de presentación podemos hacer una mermelada casera de fresa déjame aquí en los comentarios si te gustaría que subiera mi receta especial de mermelada de fresa y con gusto lo haré y bueno les voy a cortar un pedacito para que vean la textura es súper jugoso es muy delicioso muy ligero y si hiciste esta receta vuelve aquí a los comentarios y dime qué te pareció también déjame en los comentarios si tienes alguna duda de esta receta no te olvides de seguirme en mis redes sociales porque siempre comparto lo que como y otras recetitas por allá así que te veo en un próximo vídeo bye